hey seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano deportivo pereira y deportivo pasto se enfrentan por la fecha 3 de la liga best play juegan a las 4 de la tarde en el estadio hernán ramírez villegas las cuotas están de la siguiente manera 2 10 para el local 3 35 el empate y 3 80 para el visitante en los últimos partidos pereira de visitante viene de perder 1 0 ante medellín el pasto de local viene de perder 4 1 ante el deportes tolima en los últimos cinco partidos entre estos dos equipos pereira con tres triunfos pasto sin victorias y dos empates de local pereira empató en la primera fecha 2 2 contra el deportivo cali de visitante pasto empató 1 1 con envigado como están en la tabla de posiciones pereira está de 15 con un punto y pasto es último con 0 unidades pereira está pendiente de un triunfo ya que no ha logrado una victoria en la liga con todos los refuerzos que llegó ya necesitan triunfos de local ante pasto va por el primer triunfo de la liga empató 2 2 con el cali y perdió con medellín 1 0 el equipo matecaña está pendiente del debut de unos jugadores como moya y como ríos no han podido todavía debutar con el equipo por otro lado el equipo pastuso está pendiente de un triunfo ya que en sus dos salidas perdió 1 0 de local contra santa fe y en la segunda fecha perdió 4 1 con el deporte esto lima el pasto se reforzó de buena manera con el técnico gerson gonzález y varios jugadores que ingresaron al plantel se espera que el pasto empiece a sumar y poder subir en la tabla de posiciones y seguidores no olviden suscribirse al canal para llevarle toda la información del fútbol profesional colombiano